Nuestra línea vecino llegó un mensaje de vecinos del barrio Quinta de Flores, que está en la zona sur, en el camino a San Carlos, kilómetro 6. Nos enviaron un video de una de las calles de este barrio. Fíjense ustedes, les vamos a mostrar. La verdad que muchachos de la Muri, si pueden ir, miren. Esto es una calle, dice la vecina. Pagamos los impuestos, pagamos el aumento. Ahí detrás de ese cañaveral hay una especie de cañadón, mejor dicho, un canal de riego que se tapa, se llena de animañas. Bueno, miren, miren la altura de los yuyos y obviamente dificultan la iluminación, bueno, tornan... La seguridad. La seguridad, tornan sumamente peligroso a ese barrio. Eso es en Quinta de Flores, en la zona sur, camino San Carlos, kilómetro 6 y medio. Dice, pagamos el inmobiliario con aumento y no nos dan bolilla para mantener. Ese pedacito, por ejemplo, cortado lo hace un vecino con la maquinita hasta que puede. Pero mirá cómo cortás eso. Tienen 2 metros y medio, 3 metros, cañaveral. Son cañaverales y detrás o entre medio de esas cañas pasan un canal de riego de lo que era la vieja zona quintera del sur. Bueno, y ahí quedan animales muertos, olor, mosquitos, bueno, lo que sea. Me parece que van a tener que mandar una máquina, muchachos de la MUNI para ahí, así solucionan ese problema para los vecinos de la zona. Bueno.